Amigas y amigos de nuestro podcast Los Rebeldes de Sándor Mara y Librería, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión que hoy se congratula de tener en esta sala Enrique Servín, la biblioteca de nuestra librería, a una gran analista política, una joven intelectual, escritora, periodista, que ha escrito un extraordinario libro sobre las cuotas de género y la igualdad en México. Vanessa Romero Rocha, gracias por estar aquí con nosotros en este podcast Los Rebeldes de Sándor Mara. Muchísimas gracias Javier, feliz de estar aquí en este lugar tan precioso que es tu librería. Gracias y también de contar en esta ocasión en nuestro podcast con Mirna de García Valenzuela, una abogada con una amplia experiencia en diversas áreas del derecho, especialmente en el derecho civil, mercantil y particularmente en el familiar, quien incluso ha estado desempeñándose en el servicio público desde el Poder Judicial Local hace ya algún tiempo. Pues ella fue la encargada, Mirna, de presentar tu libro. Este libro que hace seis años se editó por Editorial Porrúa y por la Escuela Libre de Derecho. Así es. Déjame empezar por ahí. Muy bien. Porque tú eres egresada de la Escuela Libre de Derecho. Dos veces egresada, por licenciatura y luego por maestría. Ahí hiciste tus dos grados académicos. Así es. Y después tuve otra nueva maestría en Reino Unido, pero mis primeros dos son de la Escuela Libre de Derecho. Cinco años primero de licenciatura y luego dos años de maestría. ¿La maestría en qué la hiciste? Es una maestría que yo no creo que ya exista, pero eran los primeros esfuerzos de la escuela para abrir nuevos grados que no fueran la licenciatura. Y una maestría en Derecho Internacional, en Filosofía, en Argumentación Jurídica. Era una maestría muy completa, digamos que me permitió a mí profundizar en materias en las que no necesariamente se iba mucho más allá en la licenciatura. Entonces, la disfruté bastante y me dio una formación más internacional. ¿Y de ahí te vas a...? Y de ahí me voy un añito después a Londres, a otra maestría de un año. ¿Esa en qué la hiciste? También Filosofía, Jurisprudencia, Argumentación Jurídica. Entonces, lo mío nunca fue la... vaya, las materias prácticas del derecho, derecho civil, derecho procesal, más bien a mí me interesaba más la... Ni tampoco el campo de litigio, sino más bien... No, no, sí litigué, vaya, dos añitos litigué, pero no fue lo mío. Ahora, estuviste en un despacho transnacional, ¿verdad? Así es, estuve 13 años en un despacho transnacional, lo que se conoce como un despacho boutique, y pues veíamos muchas materias comerciales. Como buen despacho boutique me permitió ver muchas materias, telecomunicaciones, laboral, todo, digamos, todo salvo la materia criminal. Entonces, me permitió una formación muy amplia, y no, afortunadamente no me especialicé, lo que suele suceder en los despachos muy grandes, en una sola materia, sino que pude darme una pincelada de muchas cosas y convertirme, como yo creo, una abogada muy autodidacta. Porque un despacho boutique o transnacional termina teniendo muchas jurisdicciones internacionalmente hablando. Y eso abre una mirada también muy importante al estudio del derecho comparado. Exacto. Ahora, es muy interesante tu origen como abogada, la Escuela Libre de Derecho, porque tú misma lo has dicho, pues es una escuela identificada más en la formación de abogados conservadores. Así es. De ahí están prácticamente, pues los abogados corporativistas, los abogados de empresa. Notarios, muchos notarios. Muchos notarios. Muchos notarios, incluso los abogados que han terminado en áreas de la administración o procuración de justicia desde un ángulo más que nada conservador, más ideológicamente hablando, ¿no? Sin embargo, tú has desarrollado una visión social muy interesante, pues que ahora lo entiendo todo. Pues son tus dos maestrías las que te han dado esa dimensión social que te ha permitido elaborar un texto, primero como tesis y luego como un libro para hacerlo asequible al conocimiento del público en general, que es Cuotas de Género y la Igualdad en México, un libro que hace seis años se publicó, que sigue teniendo una vigencia, pero ahora un escenario totalmente distinto en la vida política del país. Claro. Estamos ante la posibilidad, bueno. Sí, casi un hecho que una de las dos, ¿no? Que una mujer llegará a la presidencia de la república. Bueno, de Cuotas de Género y la Igualdad en México, además de esta nueva realidad política del país con dos mujeres encabezando la verdadera competencia electoral en México, vamos a platicar. Y para eso es que desde ayer invitamos a Mirna, que fue una visión muy interesante, una, entró a conocer tu texto y ha hecho una valoración en nuestro foro realmente que a mí me ha gustado muchísimo. Bienvenida, Mirna García. Gracias, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes, Javier, Vanessa, y un placer también haber compartido con ustedes la tarde del día de ayer, ¿verdad? Con tu libro, Cuotas de Género y la Igualdad en México. Y la verdad es que es algo que yo disfruté, disfruté bastante. ¿Qué te dejó la lectura del libro de Vanessa, Mirna? Bueno, pues como ya lo habíamos comentado en la participación anterior, ¿verdad? A mí me dejó un gran sabor de boca en el sentido de poder ver la manera en la que Vanessa percibe precisamente la necesidad de las cuotas de género en México para poder llegar en un momento dado a la posibilidad de una igualdad. en la participación de las mujeres en la política de nuestro país y en la administración pública. Y sobre todo en las políticas públicas que permitan también, en un momento dado, resolver la problemática que nos aquejan las mujeres en este país. Entonces, eso me gustó, me gustó mucho. ¿Y tú crees que las cuotas de género son las que han permitido llegar a este escenario el día de hoy? No tengo duda, no tengo duda. A ver, quiero retomar nada más un poquito lo que mencionabas respecto a la libre, a la libre de derecho y a la carrera de derecho en particular, porque de ahí surge un poco la idea de analizar el tema de las cuotas de género. Los abogados somos esencialmente tan cuadrados, nos forman tan cuadrados, porque claro, uno tiene que analizarse un documento normativo y después aplicarlo a la realidad. Entonces, por formación somos sí logísticos, somos de un pensamiento deductivo muy básico. La libre es particularmente conservadora, esa ha sido su tradición. Y desde ahí es que surge este planteamiento como las cuotas de género, esta acción afirmativa que permite artificialmente fomentar la participación o incrementar la participación política de las mujeres. Desde ahí se juzgaba la práctica como una que atentaba en contra de la justicia y la igualdad, pues no quiero decir de los hombres, pero que atentaba en contra precisamente del cuarto constitucional que señala la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Entonces, si la pregunta se formula de este modo, si es verdad que somos iguales ante la ley al menos, porque la propia ley nos va a dar un trato diferenciado que beneficia a las mujeres sobre los hombres, ¿no? Si bien es cierto que ha existido una discriminación histórica, porque hoy tenemos que soportar esa excepción al trato igualitario. Entonces, es precisamente esa visión tradicional, conservadora, cuadrada, la que yo empiezo a analizar, a ver si efectivamente se rompe con la igualdad, se rompe con la justicia. Y a lo que llego finalmente como conclusiones, sí, claramente hay una excepción en los principios de igualdad y justicia, pero es suficientemente importante el fin al que íbamos a llegar que teníamos que aceptarla, al menos en términos temporales. Y ahora sí, contestando tu pregunta, yo creo que sin las cuotas de género no estaríamos en esta realidad actual. Si bien no existen cuotas de género para el cargo y presidencia de la República, yo sí creo que las cuotas de género instauradas desde el 96 han permitido que normalicemos en la vida pública la participación femenina. Y hoy nos es perfectamente sensato pensar, darle pensar que una mujer puede gobernar y que lo hará bien. Inclusive las mejores virtudes que se asocian a un gobernante hoy, como la honestidad o la cercanía con la gente, están más relacionadas con lo femenino que con lo masculino. Veremos cómo evoluciona a partir de ahora eso, ¿no? Bueno, esta parte que acabas de mencionar, yo lo he recién referido en un texto que he entregado al país. Obviamente es un texto en abono de la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque he explicado el programa anticorrupción de ella. Y a todo su programa, a toda esa visión que ella ha estado de acuerdo en impulsar de carácter transversal, sistémico, universal de combate a la corrupción, he agregado que la condición de ser mujer, pero además mujer científica, o sea, mujer académica, abonará de una manera muy importante a una política de anticorrupción. Está asociado a lo femenino un mayor cuidado de los recursos, ¿no? Incluso desde expresiones que podrían resultar incluso ciertamente misóginas, ¿no? Cuando se pretendía tener solo a las mujeres en casa, ¿no? Es que ellas son las mejores administradoras de los bienes del hogar. Bueno, lo cierto es que está asociada el tema de la honestidad a lo femenino, del rigor de un mayor cuidado. Sin embargo, por sí mismo, el que una mujer llegue a tal o cual cargo no garantiza tampoco nada, ni siquiera para las mujeres mismas. Absolutamente, estoy de acuerdo. ¿Verdad? Absolutamente. En la práctica profesional, yo sí he considerado, ¿verdad? De que cuando menos en materia familiar, ha evolucionado muchísimo los derechos y la salvaguarda de ellos en el sistema local, en el estatal, ¿sí? Y derivado de eso, también me he dado cuenta que efectivamente, o sea, también las mujeres hemos cambiado y hemos evolucionado, ¿sí? En precisamente tratar de tener mayores beneficios, mayores derechos y el ejercicio de los mismos. Y aquí también sería muy importante ver, ¿verdad? Que lo que me llamó muchísimo también la atención del libro es en relación a que pareciera que damos por hecho muchas cosas las mujeres actualmente. Y no nos percatamos de que este avance o de estos derechos que actualmente ejercemos no fueron tal hace apenas 70 años, ¿no? Y me gusta que se refleje en tu libro precisamente la historia de esa parte en donde muchísimas mujeres y grupos de mujeres, pues, han abonado y han dado incluso, ¿verdad? Su vida, su integridad, ¿sí? Su pasión, su trabajo por alcanzar lo que para nosotros ahorita es como muy natural, ¿sí? Porque a nadie se le ocurriría pensar en este momento que el derecho al voto fue eso, un derecho que hace 70 años no se tenía, ¿verdad? Y que ahorita lo vemos con mucha naturalidad como si siempre se hubiese tenido ese derecho. Entonces, a mí me parece muy interesante tu libro porque como que es también una de las conclusiones que emergen a partir de la lucha de muchas mujeres que nos precedieron. Y, a ver, muy impresionante hoy analizar la coyuntura histórica política en la que nos encontramos y poner en proporción el tiempo que llevamos ejerciendo, no solo que nos hubiesen sido otorgados, reconocidos, gracias a la lucha de todas las olas del feminismo a nivel nacional e internacional, pero que entendamos la proporción del tiempo que llevamos ejerciendo estos derechos y que tan rápido logramos una modificación sustantiva de nuestra realidad. Me lleva la atención esto que dices, como no solo estamos ejerciendo estos derechos, sino que estamos aprendiendo a funcionar diferentes como mujeres. Antes estábamos únicamente acostumbradas a estar, pues, bueno, yo no lo viví, pero lo digo en plural, a funcionar desde la puerta de nuestra casa hacia el interior. Y cuando nos empiezan a abrir espacios de participación pública, tenemos que modificar un poco nuestra voz. Hay cosas que yo creo que deberíamos, como mujeres, empezar a cuestionarnos por qué somos las mujeres las que legislamos en favor de los sistemas de cuidados. Es porque eso es lo que se espera de nosotras, eso es también porque hay una esencia femenina en el cuidado o porque también hay una construcción social de ese personaje de cuidado. Hay también una construcción del papel de la mujer legisladora que tendríamos que empezar a preguntarnos. Ayer se daba por hecho en la charla del libro que somos las mujeres las que tenemos que avanzar una agenda feminista en el sentido de delitos sexuales, cuidado de los hijos, sistema de guarderías. Pero, ¿qué no es también una agenda que tendríamos que empezar a exigirle a los legisladores masculinos porque también ese papel le corresponde como ser humano? O sea, parece que también hay mucho estereotipo en lo que se le exige a la mujer como parte de la vida pública. Yo creo que sí, pero mira, a mí me parece muy importante que nosotros no dejemos de poner el dedo, de quitar el dedo del renglón porque es una necesidad que nosotros la vivimos y la percibimos como tal. Sí, cierto. Y nuestros compañeros de género humano, quizás no tengan esa percepción tan arraigada como nosotras. Entonces, ¿quiénes? Nos vemos obligadas de nueva cuenta a sostener esa parte, ¿sí? Y si siempre se nos, de alguna manera, se nos determinó, vaya, esa parte del cuidado al interior, pues no podemos salir al exterior dejando vulnerable esa parte de cuidado. ¿Por qué? Porque te vas con tu esposo a trabajar y con quién dejas a la familia, quién se va a hacer cargo. Entonces, una de las necesidades muy grandes para la evolución y el crecimiento político y en la administración y en todos sentidos de las mujeres es ver esa parte de cómo vamos a dejar bien la casa. Es verdad. Y para eso también, pues claro que necesitamos la participación de nuestros compañeros, incluso en el crecimiento y en la evolución que se está viendo ahorita en materia política y de administración. Necesitamos el apoyo de ellos. O sea, no creo que podamos llegar a una evolución en los términos en los que necesitamos sin el apoyo, la comprensión y sobre todo la compañía de nuestros compañeros. No, y es muy cierto lo que dices, porque haber llegado a puestos públicos y que, importante, que dos mujeres hoy tengan posibilidades reales de ser presidenta no implica, uno, que todas hayamos llegado, ¿no? Inclusive ayer hablábamos de cómo hay muchas mujeres que solamente han llegado hoy a posiciones de poder por sus padres, por sus parejas. Entonces, ni aún cuando ya hemos llegado ya a las posiciones más altas o en puestos directivos de una empresa implica que ya todas llegamos y sobre todo que hay distinciones naturales, desigualdades intrínsecas al género que pues quizá no nos gusta reconocerlo, pero al menos la maternidad, en términos de fuerza, en términos físicos, pues siempre tendremos estas vulnerabilidades adicionales a las masculinas que tendremos que reconocer y pues sí, históricamente, por lo menos ya aprendimos que tenemos que cuidarnos entre nosotras, por nosotras mismas. Uno de los puntos por los cuales yo en el libro termino concluyendo que las cuotas de género son algo positivo, uno de tantos, es que las mujeres internacionalmente se ha demostrado que legislan en favor de las mujeres, las mujeres trabajan en favor de las mujeres. Entonces, la mayoría de los avances en materia de equidad de género, de violencia contra las mujeres, incluso de cuidado de los menores, se han implementado a partir de que la participación política de las mujeres pues se vio mayor, gracias a las cuotas de género hemos visto un incremento en la participación política de las mujeres del 10% hasta el 48% o hoy 50%. Entonces, habría sido impensable sin una determinación legislativa que hiciera esta inclusión obligatoria. Creo que es un parteaguas, ¿verdad? Me parece muy interesante el hecho de que, aun como tú bien lo señalas, ¿verdad? No quiere decir que porque llegar a una mujer a ser presidenta, ya todas las mujeres tendríamos la misma participación o la misma oportunidad de participación. Sin embargo, hay quien tiene que ser punta de lanza en eso para darnos cuenta que realmente se tiene la capacidad y se tiene el corazón para darlo todo y poder llegar a esos puestos, ¿verdad? Que son tan determinantes. Y, por otro lado, me parece que es como de ida y vuelta. O sea, tenemos que empezar, como tú decías, de puertas para adentro. Mucho tiempo lo hicimos para empezar de puertas hacia afuera, ¿verdad? Tenemos que hacer toda una estructura que nos permita llegar a eso. Y tal vez en este momento van a ser dos, tres, cuatro, ¿verdad? Pero conforme vayamos avanzando y evolucionando y coordinándonos, entonces se podrá abrir el abanico de posibilidades a más mujeres en más regiones, en más ciudades, en más estados. Y eso obviamente, de verdad, pues va a poder llevarnos a una igualdad que es a la que realmente estamos aspirando, ¿no? Y en ese sentido a mí, no solo me entusiasma muchísimo que por primera vez vamos a tener una mujer presidenta, sea quien sea, las primeras veces siempre llenan de entusiasmo. Por eso yo creo que va a haber una gran participación política el siguiente 2 de junio, pues la primera vez de una mujer. Va a ser precioso ver cómo la presencia de una mujer en el puesto más alto de poder del país impacta la visión de las mujeres respecto a sí mismas y cómo modifica de algún modo el movimiento feminista hoy en México, que yo lo percibo bastante granular, desarticulado, en conflicto entre los diferentes feminismos. Yo no me imagino cómo hubiera sido mi propia infancia si yo hubiera crecido con una mujer en el puesto más alto del poder. ¿Qué concepción diferente pude haber tenido respecto a mi futuro? Si hubiera estudiado otra cosa, no sé. Va a ser muy bonito ver cómo eso impacta y es medible, ¿no? En términos de encuestas, de opinión pública, pues podremos ver cómo era antes y cómo será en el siguiente sexenio. Bueno, es que además el ejercicio del poder en México tiene en el presidente de la República una figura vértice de muchas cosas, pero también una figura de la que emana una gran conciencia social, colectiva, sobre figuras inspiradoras, ¿no? O sea, el presidente o la presidenta de la República son así como figuras de las que se desprenden muchas cosas. Una cultura misma de la relación del poder y la sociedad. Entonces va a ser muy interesante esta parte que dice Vanessa, ¿no? Porque en mucho la discriminación o la exclusión de las mujeres en la política o en la empresa o en el trabajo tiene una matriz cultural que ha sido fomentada incluso por la iglesia desde sus concepciones originales, iniciales, ¿no? Así es. Bueno, es ni más ni menos en la construcción bíblica de la creación, la mujer como origen del pecado. Ya desde ahí estamos, ya desde ahí andamos muy mal. Sí, una desventaja terrible. Pero además, pues esa misma que fue culpable del problema, ¿no? Pues nace de la costilla de un hombre. Y luego, conforme pasa la tradición religiosa, sobre todo la tradición católica, tiene a la mujer como una especie de servidumbre, ¿no? Es imposible que una mujer, por ejemplo, en la iglesia católica tome una sola decisión fundamental, importante, en términos de doctrina, de norma, de cambio, ¿no? Entonces, ahí hay una cultura contra la que es muy difícil luchar porque todos los puestos más importantes de mando, pues desde el papa hasta el presidente, son hombres. Ahora ver a una mujer va a generar toda una ola inspiradora, pero también una gran resistencia. Así es. Porque habrá una apuesta para que a la primera mujer presidenta le vaya mal para que los hombres puedan recuperar de volada el poder. Claro, claro. ¿Cómo ves esto? Y voy un poquito más allá. Cuando yo analizaba el tema de las cuotas de género y lo justificaba en términos, sobre todo, de vida pública, hacia el final me pregunté, ¿y cómo esto impacta en lo privado? Porque sí vamos a tener una presidenta mujer, casi que eso es seguro, pero ¿cómo va a impactar eso en consejos de administración de empresas? Yo que estuve tanto tiempo en un despacho que como funciones que hay asociados junior, luego hay asociados senior, y después de muchos años te terminas convirtiendo en socio, ¿no? En socio que se reparte parte de las utilidades. La realidad es que la proporción de socias, mujeres en despachos de abogados, es ínfima, es ridícula, siempre son aquellas, porque claro, también tienen el mote de que son muy responsables, que son muy honestas, entonces ellas son las que trabajan, mientras que son los hombres los que van y comen con los clientes, hacen estas relaciones, se convierten en socios, entonces ganan más, y siempre ahí es lo que se denomina el techo de cristal, uno, una nunca puede terminar siendo socia. Yo me quedé los 13 años en el despacho en el que estaba, con muchísimo agradecimiento y con mucho respeto, pero yo no veía cuándo me iban a ser socia. Entonces también hay unas desigualdades estructurales en el nivel, en el ámbito privado, no solo en lo doméstico, sino también en los trabajos privados, que no corresponden al ámbito público, que no hemos tocado, porque claro, hay que respetar las decisiones de los empresarios que se basan en el lucro, pero también tenemos que pensar cómo desde ahí modificamos la percepción femenina respecto de quién te manda. Bueno, yo conozco en el libro, en la parte final, tú has compartido una serie de gráficas, como anexos, que nos muestran los avances y los contrastes que en un periodo de 25, 30 años, en otros más cortos, se da la relación entre mujeres y hombres en el ejercicio de cargos públicos, pero también de dirección de empresas. Es que este es un problema que es transversal al mundo, no solo de la política, sino también de la economía y de las profesiones, porque es muy... Ya es muy frecuente ver a muchas mujeres que son abogadas. Sí, así es. Esa fue que yo creo que la materia, profesionalmente hablando, que más avanzó por la misma perspectiva de derechos y de justicia. Pero era muy infrecuente ver, todavía hace algunas décadas, a mujeres estudiando ingeniería civil, por ejemplo. Sí. De... Yo conozco un par de amigas que me decían que ellas fueron en su momento la única alumna, entre puros hombres, de una ingeniería civil. O sea, también hay como espacios muy vedados porque hay también una prevalencia, un predominio de los hombres para ciertas materias, ¿no? Tú dijiste ayer algo que me llamó mucho la atención. Ahora hay una secretaria de gobernación y hay una secretaria de seguridad pública, ¿no? Sí. Yo recuerdo lo que generó en América Latina cuando Michelle Bachelet es nombrada secretaria de la defensa en Chile. La primera mujer secretaria de la defensa. Habíamos venido de una dictadura cruel y sangrienta de Augusto Pinochet y la transición chilena resuelve darle a una mujer la posición más estratégica de esa transición y en la que se suponía que solo un hombre podía tener el carácter para contener al dictador que se hacía senador y contener todos los intereses militares en una transición democrática. Ese efecto de Michelle Bachelet creo que va a ser también un poco el efecto de la primera mujer presidenta en México. Porque además va a ser dirigente de las Fuerzas Armadas. Es la primera, sí. Comandante en jefe. Comandante en jefe. Y yo no sé cómo los propios las propias Fuerzas Armadas pues lo van a percibir una como mujer cuando he tenido algún puesto jerárquicamente superior a un hombre me suele ser muy complicado esa sí establecer esa jerarquía establecer claramente ese nivel de mando porque no suelen estar acostumbrados pues tampoco la gente de mi generación los chicos de mi generación estuvieron acostumbrados a que una mujer les mandase. Entonces será muy interesante ver cómo las Fuerzas Armadas responden ante eso. Pues resulta muy interesante que un estudio como este tenga un reflejo tan importante porque todas las investigaciones que se han hecho sobre el tema de cuotas de género son muy relevantes particularmente porque se creía que esto terminaría solo enfatizando la presencia de las mujeres sin méritos ¿no? Como si los incultos o ignorantes no hubiera también entre los hombres ¿no? exactamente. Porque había una impugnación esencial el tema de cuotas de género ¿por qué mujeres diputadas solo por ser mujeres? como si la condición de mujer estuviera asociada permanentemente a incapacidades o a debilidades o a una ignorancia ¿no? En este en esta valoración que tú has hecho del libro de Vanessa Romero Rocha ¿qué te deja a ti? ¿qué le recomiendas a nuestros lectores? ¿por qué deben venir a nuestra librería a comprar el libro de Vanessa Romero Rocha? Bueno a mí me parece que primero hay una responsabilidad de todas las mujeres de informarnos y de participar ¿verdad? Entonces es una lectura obligada ¿sí? Y al público en general pues es un ápice cultural muy importante que debemos de tener ¿verdad? Sobre todo tratándose de este tema en el que va a ser un parteaguas estas elecciones a nivel nacional y obviamente tenemos que estar informados la educación la información pues mucho nos va a dar ¿verdad? de auge entonces yo los invito a que vengan aquí a la librería ¿sí? y se hagan de su de su libro y que además les va les va a dejar un muy 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 grato sabor de boca pues realmente estamos muy contentos de haberte tenido con nosotros Vanessa en esta librería en este podcast de los rebeldes de Shandor Maray y felicitarte por tu trabajo por tu inteligencia al servicio de las mejores causas porque a veces ve uno como los intelectuales quienes se preparan con entusiasmo quienes articulan un pensamiento tienen destreza con la pluma terminan al servicio de los peores intereses tú que emerges en este escenario político y eres tan joven 35 años ¿verdad? así es te has colocado en una visión social de mucho compromiso con el interés público con el interés nacional y eso pues te formula a ti un reto extraordinario que empiezas ¿no? y que mantengas esa línea de trabajo muchas gracias por la invitación y yo creo que esta formación que yo tuve tantos años de haber estudiado y de haber ejercido como abogada me dan precisamente las bases que hoy estoy utilizando para entender un poquito el mundo pero de cabeza entonces todo lo que utilizaba antes deductivamente estoy disfrutando mucho poder implementar todo lo que yo aprendí en favor de las mejores causas pues muchísimas gracias amigas y amigos de nuestro podcast Los Rebeldes de Shandor Mare librería los esperamos en una próxima emisión muchas gracias por seguirnos